El hombre macho se sacó porque el hombre es un guapo y el hombre nadie le ha sacado un disco voy a llevar a las cantinas y ver un disco del hombre guapo El hombre macho a las 5 de la mañana está bien con la pala, el machete a las 6 de la tarde alza con sus trabajadores El hombre guapo, el hombre macho Camine, camine, camine El hombre como se mata, se mata de esas lentezas de los tesoros El hombre macho también es gustoso El hombre macho se gasta toda la plata porque cuando uno se muere se va a quedar en la tierra todo casas, fincas, vacas Él no se va para ninguna parte se queda en el mismo cementerio, entiéndalo A usted lo engañan pues Se juega para el cielo Se juega para el cielo si cielo no hay Si el que se muere es una basura La basura sirve para marcarla Hay que botarla a los palos de café y sirve para marcarla Eso ya me es que se muere Oiga la fila Un esquí pero no deja nada Deja de las ciudades y huye de trabajar El hombre guapo, macho, no le pilla a nadie ni mierda ¿Sabe por qué? Vaya vea En el bolsillo tiene los chutos de plata Unos Sí, unos son miserables Van a un pueblo Y no se beben ni una taza de café Por guardar la plata La plata no vale nada Con ese grupo amarrado La plata no vale nada Es que no es trabajoso sacar un disco a cualquiera Eso hay que pensar cómo hacer ese disco Para verlo hacer No es nomás hablar a la loca, no Señores campesinos No, no del sco ¿Qué tal es? Ellos mejor ya quedan ahí Los jajajajajajaja Los ñajajajajajajajajajajajaja San quer Mercedes López 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 iento i Nan